La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Y ahora, ¿qué les digo yo a ustedes? La sexualidad femenina, número... Entonces, hoy vamos a presentar... Vamos a presentarnos, vamos a presentarnos. Elena Trujillo, Clemence Lonis. Estamos aquí hablando de la sexualidad femenina, una nueva visión. Entonces, queremos abrir un nuevo apartado que se va a titular Secretos de Belleza. ¡Oh, eso me gusta! Secretos de Belleza para todos. Y además, Secretos de Belleza que vamos a proponer una sección muy diferente a lo que se puede encontrar en las revistas, en los blogs, etc. Primer secreto de belleza. El amor no se puede prohibir. El amor no se puede prohibir. Por nadie. Cada uno tiene que poder vivir un amor. Que sea el que sea. El que sea. Que esté a mano. Que esté a mano. ¡O a máquina! Recuerden que el amor no hace sufrir. Si te hace sufrir, no es amor. Entonces, vivamos el amor. ¡Vivamos el amor! Entonces, el amor es un secreto de belleza porque poder vivir un amor en belleza. Hombre, dicen que cuando se hace el amor se tiene el rostro más terso, que les aparecen las ojeras, que el pelo brilla más. Ah, no me estoy mirando en el espejo. Es cierto. Y además, bueno, pero eso es diferente porque una cosa es amar y otra cosa es hacer el amor. Ah, a ver, explícame. ¿Ya me estás confundiendo? Sí, son dos cosas diferentes, que está bien. Los beneficios de una relación sexual son numerosos, pero amar, poder vivir una historia de amor, es algo muy beneficioso, aunque no haya sexo. Por cierto, además tenemos un mensaje de una oyente, que nos escriben mucho las mujeres, una oyente que dice, ¿qué dice Elena? ¿Qué ha escrito justamente sobre eso? Bueno, ella nos dice que tiene relaciones con su marido, que se lleva bien, que viven desde hace varios años juntos, pero hay una cosa que les preocupa, y es que en realidad hace bastante tiempo que no se acuestan juntos, es decir, que no tienen relaciones juntos. No pongas esa cara que hay parejas que hay parejas que conviven y se llevan bien como nuestra oyente, pero no tienen prácticas sexuales. Entonces esta oyente se preocupa porque su marido, la verdad que no la reclama y no le dice nada. Y ella está bien, se mantiene tranquila, pero se está preguntando si está pasando algo en su matrimonio y eso puede afectar a la relación. Nos pregunta que vemos nosotras si eso es un peligro para su relación de pareja, no mantener relaciones sexuales. Qué pregunta, ¿no? Eso vamos a ver que depende de cada caso. Es decir, que hay casos donde le vamos a decir de ir a buscar un amante fuera de la relación de pareja, si se lleva bien con su marido y no lo desea, ¿para qué va a insistir? Que se siga llevándose bien con el marido y encuentre amantes por ahí. Y hay otros casos que también podemos pensar... Mire, se queda tan tranquila, ¿eh? Y hay otros casos que solamente podemos pensar que seguramente la relación tiene alguna inhibición donde no les permite ver ese deseo que está ahí jugado y que no lo ven. Bueno, en este sentido hay que decirle a nuestro oyente y a otras personas que puedan encontrarse ante cuestionamientos parecidos que nosotros vamos a abrir un espacio para que puedan trabajar estas cosas porque es como el reciclaje. A veces uno ha aprendido las cosas pero tiene que seguir aprendiendo, tiene que reciclarse porque los tiempos cambian, pues lo que antes te gustaba ya no te gusta y hay que seguir innovando de alguna manera y cambiando algunos pensamientos o algunas formas de acercamiento a las personas deseadas y queridas. Y por eso hemos abierto, vamos a abrir a partir del mes de septiembre, los sábados, por la mañana, un taller de sexualidad. Explícales, explícales. Entonces, la idea es encontrarnos para hablar de sexualidad. Ya sabemos que cuando nosotros hablamos de sexualidad el término es bastante amplio, pero queremos tener un espacio para poder conversar o que ustedes puedan venir a conversar. Sí, ahí prometemos que nosotras nos callamos un poquito. Sí, no seremos tan charlatanas. Y entonces es un encuentro que les proponemos, 5 euros por personas, plazas limitadas, no tenemos así la posibilidad de recibir a un montón de gente y además para conversar mejor que sea en pequeños grupos, todos los sábados por la mañana nos pueden escribir a la dirección de la sexualidad femenina radio arroba gemel punto com. Repetimos, lasexualidad femenina radio arroba gemel punto com. Bueno, con un acento verdadero español suena mejor. Y entonces les daremos todas las indicaciones si quieren venir y participar. Les esperamos en todo caso, los sábados a partir de septiembre. Y ahí nuestra oyente y otras personas que quieran mejorar su sexualidad, pues van a tener la oportunidad de conversar de estas cuestiones y también entender que la sexualidad no es solo la genitalidad, no es solo practicar el coito con la pareja. Como decías antes, hay personas que no teniendo esas relaciones con sus maridos o con sus mujeres, tienen una excelente relación de pareja y pueden estar juntos muchos años porque obtienen lo que necesitan de esa relación y lo que necesitan en otros campos, pues los buscan fuera de ahí. Es decir, que saben vivir una vida equilibrada para sus necesidades. Pero en muchas otras ocasiones la sexualidad o la genitalidad que presentan, pues también muestra como que está muy reducida. Y de alguna manera hay una dificultad para gozar o para disfrutar en estas personas y por eso esos talleres que vamos a abrir, esos espacios, les van a ayudar para abrir un poquito, como decía, para abrir las piernas, para abrir el corazón, para abrir la boca, la mirada. Y eso nos va a permitir disfrutar muchísimo más de las personas con las que convivimos y abrirse a nuevas experiencias que, bueno, que a lo mejor uno en la vida se puede encontrar y que pueden ser de gran beneficio. Y abrimos las puertas con 5 euros para que todo el mundo pueda asistir. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Otro mensajito de una oyente, Elena. Pues es otra pregunta que además los estudios que desde hace años se llevan a cabo sobre la sexualidad femenina también han tomado como pregunta. Porque hay muchas mujeres que a pesar de citarse en las relaciones sexuales con sus parejas o con diversas parejas, a pesar de estar muy excitadas, dicen que no llegan al orgasmo. Y esto, pues en muchos casos les preocupa. No saben si es que tienen algún problema, alguna inhibición, son frígidas. Porque ellas se sienten muy excitadas y con mucho deseo. Y sin embargo, hay como una dificultad, una dificultad para entregarse a esa persona con la que mantienen la relación. Ah, tú dices que es una cuestión de entrega. Hombre, el orgasmo es una entrega que le das al otro, te das a ti mismo, pero claro, no es una masturbación. Una cosa es masturbarse, y es una cosa el autoerotismo, que también otro día hablaremos de eso. Y otra cosa cuando uno se encuentra con otra o con otras personas, evidentemente, ahí el sexo ya no es para ti, ya es para el otro. Es como tu cuerpo no es para ti, es para el otro. Y claro, también en esa entrega tenemos que dejar de, como si nuestros cuerpos no tuvieran que tener límites, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, y eso nos cuesta bastante. A veces, por el hecho de pensar en nosotros mismos o tener miedo a lo que pueda pensar la otra persona, aunque sea un pensamiento pre-consciente, podríamos decir así, que uno tampoco es que lo tenga delante de sus ojos, pero sí es cierto que no se deja llevar del todo. Claro, recuerdo un verso del poeta que hemos traído el otro día, Miguel Oscar Menaza, es un poeta que ha trabajado mucho el tema de la mujer, donde dice, a veces lo deseo, hablando del orgasmo, lo deseo más que ella. Es decir, que es una cosa como si la mujer tuviese... No, claro, pero ¿por qué no quiere su orgasmo? Porque no es solamente porque no lo quiere dar al otro. Mira, el orgasmo es la muerte. Ah, la pequeña muerte que dicen los franceses, ¿no? Y claro, uno muere cada vez. Incluso hay muchos que se excitan diciendo, ¡Mátame, mátame, sí, dámelo todo, mátame! Y entonces, pero sobrevives, ¿no? Claro, no es que sean sádico-masoquistas y quieran que el otro le dé el latigazo final. Pero decir esa frase les excita. Es como en esa remisión de ese momento es único y quiero que nos fundamos ahí fundidos con el fuego de la pasión. ¡Qué bonito, qué bonito! Claro. No hay que llevarlo al extremo de que sea real. Ajá. Porque también es que con lo de las fantasías... No, es con las palabras, es la relación que tenemos con las palabras. Claro, pero por eso uno no se deja llevar. Y si dijera todas las palabras que se le ocurran, en ese momento gozarían muchísimo más, porque son las palabras las que hacen gozar. Pero uno se asusta de sus palabras. Y además no son suyas. ¿Y entonces que se la pasaría conversando en lugar de hacer amor o cómo es? Bueno, si conversas y dices, ¡Ay, sí, dámeme más! ¡Qué horror evocativa! Estamos aquí en antena, Elena. Bueno, pero ustedes entienden, ¿no? Claro, claro. O ustedes no quieren más. Entonces, ¿por qué? ¿Y el hombre no tiene dificultad para tener orgasmo? Bueno, ahí encontramos la eyaculación precoz, encontramos la impotencia masculina, encontramos el retardo, encontramos la hipó... Ah, que también tenemos un abanico ahí de dificultades también. Claro, lo que pasa es que hemos dicho alguna vez, y bueno, o para los que nos escuchen hoy por primera vez, que los hombres cuando tienen problemáticas sexuales, o sobre todo las más evidentes sobre la cuestión de la erección, pues suelen consultar más a los profesionales, muchas veces a los... ¿Qué quiere decir? ¿Que se curan más rápido? Bueno, que intenten buscar alguna solución, también tomar medicamentos, es decir, que... Claro, que la mujer puede pasarse toda la vida así y sin orgasmos. Las mujeres no suelen acudir en busca de ayuda, ni a los médicos, ni a los especialistas en psicoanálisis, porque suelen acudir por otros motivos, pero eso es como si fuera algo secundario o algo que ya no le prestan la suficiente atención para sus vidas. Es como si, entre comillas, sin sexo ellas pudieran vivir cuando no se puede vivir. Bueno, se hace esa vida, ese tipo de vida. Pero tienen otras sustitutivas del sexo. Claro, claro, que después van a... Que no se puede vivir sin sexo, quiere decir que en lugar de hacerlo, pues eso, con ese despliegue, pues lo tienes puesto en otras cosas, y encontramos a personas muy, 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 muy gorditas, porque están tolviándole a la boquita. Sí, claro, por ejemplo, por ejemplo, como un ejemplo algo cotidiano. Es decir, que ellas no lo consideran como un problema, por eso que no lo hablan, no van. No, ellas lo van a coser de otra manera, pero que a veces esas otras maneras, al repetirse exclusivamente, o de comer algo y darse un gusto, es algo que nos gusta a todas. Pero que sea de esa única manera lo que genera luego la sintomatología, las enfermedades. Porque uno tendría que tener el abanico de posibilidades, ¿no? Gozas con una relación sexual, gozas saliendo con las amigas, gozas yéndote de compra, gozas comiéndote un pastel. Pero si te comes 20 pasteles y te compras toda la tienda en té, que a veces es la exageración, porque solo de esa manera gozas, porque no se puede vivir sin gozar. Claro, por eso, ¿no? Pensaba en una gordita, una gordita que le gustaba el sexo, y que era gorda, que le gustaba comer, y que le gustaba también el sexo. Y no es que follar te haga adelgazar. Hombre, estaría muy bien, estaría genial, pero no, no es el caso. Por eso que no todos los casos de personas con sobrepeso es la misma cuestión. La cuestión del sobrepeso, si es una cuestión de salud, nosotros aconsejamos que todo el mundo pues se cuide y cuide cómo se alimenta y de alguna manera cuide el cuerpo con el que va a tener que convivir muchos años y que nos conviene, como un buen compañero, pues tenerlo en las mejores condiciones posibles, como aliado. Pero que de alguna manera aquí decimos que podemos ayudar con nuestros servicios, con nuestras consultas, ayudar a las personas a conocerse, a saber cómo ellos despliegan sus posibilidades o cómo se inhiben ciertos caminos por temor, por no poder pronunciar ciertas palabras, por ciertas fantasías que nos atan al pasado. Entonces, ese tiempo tan civilizado donde el profesional le va a servir de auxiliar, de ayuda, de guía para ese proceso, pues le va a permitir tener otra salud, otra salud sexual, disfrutar de otra forma de las relaciones, estar de otra manera con las amigas, que son dentro de la vida que uno tiene, es una vida un poco diferente. Bueno, recordamos el secreto de hoy, el amor no se puede prohibir. Hasta mañana. Hasta mañana. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 Gracias.